Cuando suena en un baile un merengón, la gente de su pareja va a jalar Los que no saben bailar, aguantan su pisotón, pero que importa sonado el merengón Cuando suena en un baile un merengón, la gente se alborota pa' gozar Los que quieren segurar, se van al medio del salón, los que están enamorados pa' un rincón Ya ha llegado el campeón, ha sonado el merengón, mamacita que sabor Ha sonado el merengón, ven tocame el sato, ha sonado el merengón Véntame un traguito de ron, ha sonado el merengón Ay que rico vacilón, ha sonado el merengón Que ha sonado el merengón, ha sonado el merengón A gozar con mucho sabor, ha sonado el merengón Que rico, que rico, que rico Ha sonado el merengón Ay que rico el merengón Ha sonado el merengón Vámonos pa' abajo Lo, 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 lo Pagotui Chichi Ha llegado el merengón Ha sonado el merengón Mamacita que emoción Ha sonado el merengón Que ha llegado el merengón Ha sonado el merengón Ay que rico vacilón Ha sonado el merengón Ven tocame el sato, ha sonado el merengón Y traigo un traguito de ron Ha sonado el merengón Ay que rico vacilón Ha sonado el merengón Que ha llegado el merengón Ha sonado el merengón El merengue nunca muere Esta es la música más fuerte del siglo XX ¡Que se sepa! ¡Vámonos para abajo! ¡Renegue! ¡Renegue! Que ha llegado el merengue Ha sonado el merengue ¡Ay que rico vacilón! Ha sonado el merengue Mamacita que emoción Ha sonado el merengue Y tráeme un trago y perrón ¡Asonado el merengue! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! Ay, qué rico, yo así lo ha sonado el merengón Que ha sonado el merengón Ha sonado el merengón A gozar con mucho sabor Ha sonado el merengón Qué rico, qué rico, qué rico Ha sonado el merengón Ay, qué rico el merengón Ha sonado el merengón Vámonos para abajo Lole, 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 lole ¡Papotui! ¡Chichi! ¡Papotui! ¡C partir de atrás! ¡Papos! ¡Bien! ¡Pap Te amo, así, un pedaño, feliz, ¡una bulla! ¡Que se sepa! ¡Ya! ¡Vámonos para abajo! ¡Role! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!